Igualmente, el alcalde anuncia algunas medidas especiales para el municipio ante el preocupante aumento de casos de coronavirus y la saturación de los servicios de salud del departamento. Por ejemplo, anunció el mandatario mayor control en cuanto al número de personas que deben estar al interior de los establecimientos comerciales. Es sencillo de que cumplan con esos protocolos de bioseguridad con los que se comprometieron y los que se les estableció desde la Secretaría de Salud, porque entonces la idea es que no tengan los negocios cerrados para que no se vean tan afectados en su economía, pero también necesitamos de que cuidemos la salud de los sanzoneños. Y para eso es fundamental que los dueños de establecimientos, los administradores de esos establecimientos de bebidas alcohólicas, cumplan con unas reglas mínimas como por ejemplo el aforo. La cantidad de personas para las que se les dio autorización por encima de esto está prohibido y si está prohibido entonces les implica que posiblemente llegue la policía y les haga un cerramiento del establecimiento. Esa no es la idea, pero si nos toca hacerlo lo vamos a hacer y vamos a estar muy pendientes este fin de semana haciendo ese seguimiento y haciendo esa visita por cada uno de los establecimientos. Que venden bebidas alcohólicas, pero también de los demás establecimientos de comercio, porque la idea es que todos estén cumpliendo a cabalidad ese compromiso de cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos. Entonces dependiendo de esto, de cómo se maneja el tema al fin de semana, pues la idea es tomar una decisión también que redunda en que haya menos gente circulando de manera permanente en la calle. Entonces lo más seguro es que vamos a volver al pico y cédula para la gente en general. Ejemplo, pares e impares, entonces un día los que les termina la cédula en par y otro día los que les termina la cédula en número impar, como ya se tuvo en algún momento. Pero buscando exclusivamente eso, que no haya aglomeración, que no haya tanta gente circulando y que eso nos pueda pues de pronto tener más control también para evitar esa alta propagación del coronavirus. Además señala Edwin Montes que incluso dentro de la administración municipal se tomarán algunas medidas restrictivas. Inclusive pues han habido algunas personas ya de la administración que han salido positivas para COVID y que eso inclusive nos implicará también regular un poco el tema de la atención al público en las oficinas, en las secretarías y en las oficinas de nuestra alcaldía. Sostener o restringir un poco ya la atención al público de manera temporal, que pues de que haya habido necesidad de remitir muchas personas, pero sí algunas, y algunas porque es una realidad, no se puede ocultar y es lo que nos sirva pues también como para que estemos pendientes, seamos responsables y nos cuidemos para evitar llegar a estas situaciones tan complejas. Por otra parte, aclara el estado de salud del secretario de gobierno, quien se vio afectado por el COVID-19. El COVID-19 le puede dar a cualquiera, independientemente de la edad, si es adulto, si es joven, si es niño, a cualquiera nos puede dar. Juan Camilo es un hombre joven, tiene 32 años apenas y efectivamente resultó afectado por cuestión del COVID-19, estuvo en el hospital, por complicaciones pues justamente en todo el tema respiratorio, pues no contamos pues como con la capacidad técnica para atenderlo, entonces hubo que remitirlo a un hospital de mayor complejidad, en este momento está en una unidad de cuidados intensivos y esperando pues que se recupere lo más pronto posible. Entonces está en ese proceso en este momento, él está estable, pero está en ese proceso, está en ese proceso y esperando pues que pronto esté otra vez en buenas condiciones de salud para que siga, por supuesto, con su labor.